Másacre en Honduras, cinco personas asesinadas a quemarropa cuando salían de una discoteca. El presidente de la Cámara de Representantes anuncia su apoyo incondicional a la candidatura de Donald Trump. Y en Arizona una madre desesperada y embarazada asesina a sus tres hijos. Muy difícil de creer. Impresionantes imágenes de un asalto a mano armada. Continúa la búsqueda de los dos sospechosos. El mega concierto de Guadalajara, Jalisco, en donde Carlos Arabia y el mimoso le envían un mensaje contundente a Donald Trump. En vivo, transmitiendo a todo Estados Unidos y el resto de América. Esto es Noticiero Cierre de Edición con Pedro Ferriz. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a Cierre de Edición. Les saluda con mucho gusto su amigo Pedro Ferriz. Comenzamos esta emisión de noticias en Honduras, donde el final de una celebración entre amigos terminó en una horrenda masacre. Edith Copla nos tiene los detalles de cómo ocurrió esta matanza. Después de festejar y cantar en un karaoke toda la noche, diez personas fueron atacadas a balazos, muriendo cinco al instante en San Pedro Sula, Honduras. Las víctimas salían de la fiesta y al subirse a sus vehículos fueron atacados por los criminales que llegaron fuertemente armados y encapuchados. Y en cuestión de segundos liquidaron a cinco amigos y mandaron al hospital a cinco más. Algunos cuerpos quedaron en el interior de ambos vehículos y otros sobre el pavimento de la calle. Se conoció que entre los muertos está el guardia de seguridad encargado del parqueo del karaoke. En este momento estamos tratando de adquirir algunos indicios racionales que nos permitan identificar qué tipo de grupo fue el que cometió este delito y proceder a la captura. Lo que sí tiene que tener la certeza de la población es que vamos a capturar a los hechores y los vamos a enjuiciar. Con una escena desgarradora se encontraron los familiares de las víctimas al llegar al lugar donde desconsolados lamentaron la pérdida de sus seres queridos. Las autoridades iniciaron con las investigaciones para dar con los responsables de esta masacre, pero hasta el momento no tienen pista alguna. Desde Honduras, para Noticiero Cierre de Edición, Edith Coplan. Y nos trasladamos a los Estados Unidos en donde cada vez se van dando a conocer espeluznantes detalles del infierno que un ex alumno de la Universidad de California había preparado en contra de algunos maestros, pero también su oscuro pasado. Vamos con José Luis Muñoz que nos dice quiénes estaban en la lista negra de este joven asesino. Dentro de la retorcida mente de Maynax Arcar, de 38 años de edad, ya se venía planificando una sangrienta masacre en la Universidad de California, en Los Ángeles. Al asesino se le encontró una lista negra de víctimas que él pensaba eliminar, entre ellas dos maestros de la universidad, pero solo alcanzó a matar al profesor de mecánica Williams Club, antes de suicidarse. El otro se salvó porque no llegó a trabajar. Para cometer el crimen, Maynax Arcar había llegado conduciendo a Los Ángeles, California, desde St. Paul, Minnesota, donde vivía desde el año 2013, tras haberse graduado de la universidad. Tras cometer el asesinato y suicidio, los detectives de Los Ángeles contactaron a la policía de St. Paul, que fueron a la vivienda del criminal. Ahí, encontraron una segunda nota con el nombre del profesor asesinado, el del otro maestro y el de Ashley Hustley, con la que aparece en esta foto, y quien es residente en Brooklyn Park. Esta mañana, los agentes llegaron a la residencia de la mujer y encontraron su cadáver. Se cree que ella fue la primera víctima del asesino con quien estaba casado desde el año 2011. La hipótesis que maneja la policía es que el crimen se debió a una disputa por el robo de propiedad intelectual, pero la universidad ha negado esa versión. José Luis Muñoz, Noticiero, cierre de edición. Uno de los enemigos políticos de Donald Trump era el presidente de la Cámara de Representantes, Paul Ryan, quien se dejó ya seducir por el magnate. Pese a la diferencia entre ambos, Ryan hoy anunció su apoyo incondicional a Donald Trump y agregó que votaría por él. Para evitarse la avalancha de preguntas por parte de la prensa, estas declaraciones las hizo a través de su cuenta de Twitter. De la demócrata, la última encuesta pone a temblar a Hillary Clinton. Según el último sondeo a cargo de Maris Paul en California, un 49% de los votantes se inclinan por Clinton, mientras que el 47% prefiere a Bernie Sanders. El estudio revelado a menos de una semana de las primarias en California refleja que, por el senador de Vermont, es la opción más viable para los votantes menores de 45 años. Pero esto es precisamente lo que pone en alarma la exsecretaria de Estado y segura candidata a la presidencia por parte de los demócratas. Pero dejemos a Leti Estrada explicarnos por qué sería tan bochornoso, tan penoso para ella, un fracaso en California la próxima semana. Hillary Clinton lleva una nueva lucha desesperada contra el reloj. Este 7 de junio podría ganar la nominación demócrata rumbo a la presidencia, pero el tiempo podría no alcanzarle para ganar las primarias en el estado de California. Es tanta la desesperación de la precandidata que esta semana suspendió toda su campaña en Nueva Jersey para enfocarse en el estado dorado. Pero ¿por qué es tan importante la victoria en California si es prácticamente un hecho que obtendrá los delegados necesarios? Analistas aseguran que la exsecretaria de Estado se vería muy mal si los titulares en la noche del 7 de junio la dan como la ganadora de la nominación demócrata, pero como la perdedora en el estado con más población en el país. Para mala suerte de la precandidata, las encuestas en California, que en enero le daban 11 puntos de ventaja, ahora se han reducido a solo 2 puntos sobre Sanders. Las cámaras de cierre de edición salieron a las calles a preguntarle a la gente a quién apoyan, a Hillary o a Sanders. Pero eso no es todo. Una derrota en California serviría de aliento a los simpatizantes de Bernie Sanders, quienes tendrían más argumentos para enfatizar que Clinton solo ganó la nominación gracias al apoyo de los superdelegados. Leticia Estrada, cierre de edición. Justamente esta es la razón por la que cada uno de nuestros votos como hispanos cuenta. Nosotros podríamos inclinar la balanza a favor de uno o del otro del candidato. Rosa María Orbach explica por qué nuestros votos y por qué tenemos que salir a votar en los próximos comicios electorales. California está listo para sus elecciones primarias el próximo martes y sin duda el voto latino es fundamental. En todo el país hay más de 7 millones de votantes hispanos. De ellos casi el 50% son jóvenes. Según la Red Mexicana de Organizaciones Migrantes, que hoy lanzó oficialmente un video para promover el voto. Muchos de nosotros no tenemos el derecho de votar y por eso los motivo a los jóvenes que sí tienen derecho para que nuestras comunidades sean huidas. Creo que de ver a los millennials, que somos una gran mayoría aquí en los Estados Unidos, que podemos ejercer el voto, unas veces no llegamos a las urnas. Y creo que es muy importante que promovemos eso para los jóvenes. Para Cristian Hernández de Familia Bracera, dice que es momento de estar activos e informados de los candidatos, porque no está de acuerdo que a los mexicanos se les catalogue como a criminales, como lo ha reiterado Donald Trump. Realmente no entiendo cuál es su filosofía. Clinton, Sanders y Trump han generado protestas y movilizaciones en todo el país. Lo que se pretende es que haya un voto digno y consciente y no un voto morboso e ignorante. El mensaje de estos jóvenes es también para los latinos que son residentes y que no se han hecho ciudadanos. Es importante que lo hagan para que en futuras elecciones participen. Soy Rosa María Orbach, Noticiero Cierre de Edición. Nos trasladamos a Texas, en donde esta noche continúa una desesperada búsqueda de seis soldados desaparecidos cerca de Fort Hood, al sur de Hueco, en Texas. Los militares se transportaban en un camión que volcó en un río. Tres murieron al caer al agua y otros tres fueron rescatados, pero de los desaparecidos no se sabe nada aún. Esto ocurre horas después de que en 31 condados fueran declarados en estado de emergencia por el gobernador Greg Abbott. Las inundaciones se han convertido en una trampa mortal para los residentes, por lo que las autoridades están redoblando esfuerzos para llegar a los lugares más remotos y evacuar a los afectados. Si no se vaya, aún tenemos mucho más aquí en Cierre de Edición. Al regresar, ni los animales matan a sus bebés. Pero una mujer en Phoenix, Arizona, cometió esta grave acción. Además, de nuevo el penal de topo chico, escenario de un sangriento enfrentamiento entre criminales. También, una banda fuertemente armada anda suelta y está sembrando el terror entre los comerciantes. Más adelante, en exclusiva, la indignación de los famosos gruperos de México en contra de Donald Trump. En los Estados Unidos, muchos se preguntan cómo una madre puede cometer la macabra hazaña de matar a sus propios hijos. Vamos hasta Phoenix, Arizona, con Renato Ábalos, quien nos tiene todos los detalles. En este barrio al norte de Phoenix, los vecinos están sorprendidos tras conocer que una mujer embarazada, que recién había llegado a vivir con su hermano, cometió una barbarie. Mató a apuñaladas a sus tres hijos y colocó los cuerpos dentro del armario antes de intentar suicidarse. Con tus propios hijos, que te costó tanto trabajo, que tú los creaste, que tú los tuviste durante nueve meses, se me hace una situación muy difícil de creer. El hermano de la mujer fue quien llamó al número de emergencia. Cuando regresó a su casa, encontró la macabra escena y trató de auxiliar a la sospechosa que se encontraba con heridas causadas con un arma punzocortante. El sargento de la policía de Phoenix, Trent Crump, dice que tras ser auxiliada por su familiar, ella intentó ahogarse dentro de la bañera. Al llegar a la vivienda, los policías encontraron los cadáveres de los niños de dos meses, cinco y ocho años de edad dentro del armario, y el más pequeño estaba en una maleta. Hasta ahora no se sabe el nombre de la mujer, solo que tiene 29 años y que se encuentra hospitalizada. Hasta el momento es un misterio el motivo que empujó a esta madre a cometer tan horrenda acción. Testigos aseguran que cuando era trasladada al hospital, hablaba de manera errática y pronunciaba adiós. Desde Phoenix, Arizona, Renato Ábalos, cierre de edición. La madre de la bebita que nació con microcefalia a causa del virus del Zika en un hospital de Nueva Jersey rompió el silencio. Esta mujer contó la odisea que vivió durante su embarazo en Honduras, a la vez que denunció la negligencia médica de la que fue víctima, ya que en reiteradas ocasiones le dijo a sus ginecólogos sobre los síntomas que padecía y le comentaban que todo estaba bien. La bebita está bajo observación médica, ya que su estado de salud es muy precario. Nos trasladamos a Nuevo León, en donde el gobernador Jaime Rodríguez Calderón, mejor conocido como El Bronco, ya estaba advertido de que la cárcel de Topo Chico en Monterrey no era segura. Esto hace unas horas dentro del penal volvió a explotar la violencia con un saldo mortal. Daniel Aburto nos amplía la información. Estos disparos pusieron en alarma a las autoridades. Se escucharon dentro del penal del Topo Chico en Monterrey, Nuevo León. Inmediatamente fuerzas policíacas antimotines ingresaron al centro penitenciario, lanzando abundante gas lacrimógeno. Mientras en los alrededores se concentraban más agentes policíacos y militares. El reporte oficial señala que se trató de una riña entre peligrosos criminales, que dejó al menos tres muertos y 19 heridos. Es una impotencia que siente uno como madre. Entre las víctimas se encontraba el hijo de María Isabel Ramírez. La mujer exigió al gobernador Jaime Rodríguez que responda por las víctimas, ya que no ha hecho nada por resolver el problema de violencia dentro del penal. Un mensaje al mentado bronco. ¿Dónde estás bronco? La gente que estamos aquí te necesitamos. Atiende lo que debes de atender. Desde el pasado mes de febrero, cuando ocurrió la masacre dentro de este penal, en donde murieron 49 reos, las autoridades creyeron tener el control. Sin embargo, una vez más, los grupos criminales demostraron que siguen teniendo el poder. Desde Monterrey, Nuevo León, México, Daniela Aburto, Noticiero Cierre de Edición. En otro orden de noticias, el Estado Islámico lanzó una fuerte amenaza de muerte en contra de los países latinos. En un comunicado escrito en español que circula en las redes sociales, el grupo terrorista advierte que los países de habla hispana serán sus próximos objetivos, que los matarán en donde los encuentren, ya sea en tierras musulmanas o irán a sus tierras a buscarlos. Según ISIS, todo esto es venganza por aliarse con Occidente para bombardear sus territorios. Y no se vaya, aún tenemos mucho más aquí en Cierre de Edición. Al regresar, un grupo armado recorre una ciudad asaltando negocios. Tenemos las impactantes imágenes. Además, los aficionados de la selección mexicana que no vieron ganar a su país antes del final del partido fueron masacrados. También las palabras de los famosos gruperos que pusieron contra el muro a Donald Trump. Las autoridades revelaron hoy las imágenes del violento atraco a mano armada en una tienda de alimentos en San José, California. Dos hombres portando fusiles tipo UCI ingresan violentamente al establecimiento. Uno de los sospechosos le propina tremendo puñetazo a una de las empleadas noqueándola en el acto y luego empieza a tomar el dinero. La policía pide ayuda al público para dar con estos malhechores. Y hoy se vivió un gran susto en la Academia de la Fuerza Aérea de Colorado Springs, lugar en el que también se encontraba el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, para dar un discurso en un acto de graduación. Un jet que participaba en los actos solemnes del evento se desplomó y milagrosamente el piloto de la aeronave sobrevivió al percance. Tras el accidente, el mandatario saludó al piloto, quien se salvó de volar al más allá. De regreso a México, la ciudad de Chilpancingo, Guerrero, vuelve a teñirse de sangre. Un comando armado pone fin a una reunión de aficionados que veían el juego del tricolor contra su similar de Chile. Gilda Gutiérrez nos tiene la crónica de este salvaje ataque. Una reunión de aficionados al fútbol que disfrutaban del encuentro en el que la selección de México le ganó a su similar de Chile. Terminó de forma sangrienta dentro de un bar en Chilpancingo, Guerrero. Sin medir palabra, un grupo de sicarios fuertemente armados disparó contra los cuatro hombres que veían el partido. La escena que dejaron fue aterradora. Cuerpos quedaron esparcidos dentro del establecimiento, conocido como Sport Bar Players, ubicado muy cerca del Palacio de Gobierno. De acuerdo con la policía, en el ataque también resultaron heridas al menos siete personas. Entre ellas, varias mujeres, quienes fueron trasladadas a un hospital. Y últimamente con lo que se ha presentado, pues ya la gente tiene ya ese temor en el andar tan noche en la calle. Los vecinos están con miedo tras conocer los detalles de la sangrienta masacre que ocurrió en un lugar muy frecuentado por muchos residentes. No es gente así al azar. Es gente ya que está apuntada. La nueva matanza aumentó el terror en la ciudad. Los cárteles del narcotráfico han convertido al estado de Guerrero en el campo de batalla de una sangrienta guerra. El Pana, un héroe de mil batallas, perdió la última, la última al morir en un hospital de Guadalajara, Jalisco. Estas son las imágenes de cuando fue cogido por un toro el primero de mayo en Lerdo, en Durango. En esta ocasión sufrió varias facturas de las cuales no pudo reponerse. Este jueves el Pana presentó un paro cardíaco. Así, descansa en paz, Rodolfo Rodríguez. El día de hoy se dio a conocer la causa de muerte de la estrella de música, de música Pop Prince. Según información revelada por AP, el cantante falleció de una sobredosis de fentanil, un potente analgésico sintético derivado del opio que solía usar como calmante. El intérprete de Purple Rain fue encontrado muerto el pasado 21 de abril en su residencia de Presley Park en Minnesota. Y no se vaya, aún tenemos mucho más aquí en cierre de edición. Al regresar, hacen saltar de alegría los tapatíos y arremeten en contra de Donald Trump ante nuestras cámaras. Además, dejó de ser muy querido por la afición. El día de hoy abuchean a Lionel Messi. En Guadalajara, Jalisco, se vivieron horas de intensa alegría. Quienes lo hicieron posible fueron las grandes figuras del género grupero. Le enviaron un mensaje a Donald Trump. Vamos con René Ascue, quien estuvo en el lugar. El megaconcierto que se vivió en el Estadio de las Chivas, en Guadalajara, Jalisco, se convirtió en una oportunidad para que algunos famosos gruperos enviaran un mensaje a los inmigrantes de los Estados Unidos y les advirtieran sobre el racista Donald Trump, quien es el virtual candidato presidencial por los republicanos. Tenemos toda la fe de que el poder latino se va a sentir en las elecciones y que no va a llegar a la presidencia. Yo creo que es la esperanza de todos. Que no sea él, para empezar, principalmente que no sea él el que gobierne a Estados Unidos. A pesar de la violencia que impera en el Estado por la guerra entre el cártel Jalisco Nueva Generación y sus enemigos, lo que se vivió dentro de este evento fue un momento de emoción y alegría. En el macroevento, desfilaron los más famosos artistas gruperos de México deleitando por más de 10 horas a los jaliscienses que corearon todas sus melodías. Entre los que pasaron aquí se encuentran la adictiva San José de Mesillas, Espinosa Paz, Alfredo Oliva, El Mimoso y Calibre 50. Para los miles de tapatíos que asistieron al gran concierto, fue simplemente sensacional. Desde Guadalajara, Reneas, fue cierre de edición. Leónel Messi hizo una confesión ante un juez que podría alivarlo de culpas por evasión fiscal. Para ello, le echó la culpa a su padre. Messi fue recibido con gritos e insultos al entrar a la corte de Barcelona y se limitó a confesarle al juez que solo firmaba documentos. Es así como pretende evadir a la hacienda española. Y para el final, para el final, los reservamos a esta bella actriz costarricense, radicada en México, Mariluz Bermúdez. Que disfrute usted, yo los espero el día de mañana. Soy Pedro Ferriz y recuerde, hagamos historia. Desde esta noche te extraño en mi habitación. Creo que puedo caer en una adicción contigo. Que no me esperaba jamás una historia así. Siento mil cosas por ti. Siento mil cosas. Entiende que eres esa noche.